y recibe Luisa Pérez. Señor Ministro de Cultura, Presidente de la Real Academia, Presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa, compañeros y amigos. Resulta extraordinariamente complaciente que te incluyan en una lista que comienza por Néstor Luján y terminaba hasta hoy con Carlos Serrera. Son dos ejemplos de admirables periodistas que honran al sentido del gusto entre los muchos que contiene esa lista a la que hoy han querido ustedes añadir. El gusto es el único de los sentidos que no puede ser involuntario. Oímos, olemos, vemos o tocamos la mayoría de las veces sin darnos cuenta de lo que tocamos, oímos o vemos. Sin embargo, no podemos comer o saborear sin darnos cuenta. Comer es nuestra necesidad humana principal, pero es también un acto de voluntad y de recompensa. Comer y contarlo son dos funciones culturales, señor Ministro. Se trata de dos oficios de boca fundamentales, aunque mucho más que los métiers de bouche que dicen los franceses. He disfrutado militando en el oficio de comer y contar desde hace muchos años. Comencé en una sección titulada Crónica del Paladar en la Voz de España de San Sebastián. Desde luego yo era muy joven, pero podéis imaginaros cuánto tiempo debe haber pasado desde que un diario llevaba el nombre de la Voz de España en Euskadi. He acumulado desde entonces algunos miles de crónicas de cocina y vinos en México y en España. Ha sido y es muy satisfactorio escribir de gastronomía. He saboreado de veras el periódico. Y quiero darle enhorabuena a mis compañeros de Pesea de esta ocasión, porque francamente me enriquecen mucho más el hecho de que se me ha distinguido. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a quienes han proporcionado o han decidido otorgármelo. Este premio de la Real Academia es el mayor reflejo de la satisfacción que tengo. Muchas gracias.